Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones y what the fuck ha descubierto este mandazling fortune ha comentado en reddit recientemente hace unas horas. Nos dijo que las células del estratega le habían dado Swordbearer's Touch, que es como el toque del portaespadas. ¿Por qué eso es importante? Os preguntaréis. ¿Por qué es de Destiny 1? Pero no de cualquier actividad, de cualquier... No, es del fin de Crota. Para quienes no lo sepáis, es la incursión de Destiny 1. La segunda que lanzaron, la que tiene que ver con la colmena, con el hijo de Oryx, Crota y, ¿sabes? Eso nos da a entender que quizás la próxima mazmorra va a ser la de Crota. Y digo mazmorra porque es que no puede regresar como incursión. O sea, sí podría, y os lo dije en plan, si regresa el fin de Crota, tiene que ser como mazmorra por la duración que tiene y por el hecho de que lo puedes hacer solo. En Destiny 1 lo puedes hacer solo, cada año la hago solo. O deberían mejorar los encuentros, hacerlos más desafiantes, cambiar algunas mecánicas y en ese caso sí que merecería más la pena traerla como incursión. De cualquier modo, es posible que llegue pronto, ya sea como mazmorra o ya sea como incursión. Otra posibilidad es que añadan ese modificador para cualquier otra cosa. El caso, en cuanto a los que queráis analizar en si están Destiny 2 o no, hay algunos que suponían, es decir, teorizaban que quizás están en retos de la eternidad. Porque ahí nos enfrentamos a Crota, ¿no? Y bueno, de hecho en Shadowkeep también nos enfrentamos a Crota, mejor dicho, a la pesadilla. En cualquier caso, en ninguno de los dos se encuentra ese modificador. No están Destiny 2, es de Destiny 1 y es muy extraña la forma en la que le aparece a este usuario. Así que, sin más dilación, aquí tenéis el clip, os lo dejaré en la descripción. Insight Gamer es el mismo que ha creado el post en Reddit. Y aquí de fondo en pantalla veréis cómo recoge una de las células del estratega y justo cuando la lanza aparece el modificador. Aparece en menos de un segundo, ¿vale? Ni siquiera tiene temporizador, pone 0, 0, 0, ¿vale? Y ya está. Pero esto ha sido de lo más extraño que ha ocurrido en mucho tiempo. No tiene sentido, ¿vale? Quiero que vosotros me digáis en los comentarios qué opináis al respecto. Porque, como os digo, es muy posible que esto sea un pequeño tiso, pista de que lo siguiente que veremos como mazmorra e incursión será el fin de crota, ¿vale? O quizás alguna otra actividad con el mismo modificador. Esto en principio tiene que ver con el fin de crota, así que eso es lo que nos da a pensar. Pero, en cualquier caso, ¿cómo creéis vosotros que ha aparecido aquí? ¿Cuál creéis que es el bug y cuál creéis que es la intención de este modificador? Bueno, esta ventaja, si no recuerdo mal, se encontraban las piezas de armadura del fin de crota y esta es la que hacían mejorar tu agilidad cuando portabas una de las espadas que soltaban los custodios del fin de crota. Así que todo es realmente interesante. Esto, de nuevo, podría ser un simple error, pero el hecho de que aparezca esta ventaja no es casualidad, ¿vale? Es de Destiny 1, en Destiny 2 jamás ha sido usada, ¿vale? Y que aparezca ahora es muy raro. Eso significa que están trabajando con ella. Es quizás un nombre placeholder, aunque sería muy raro. Así que sí, personalmente creo que veremos esta ventaja de una forma u otra, ya sea con el fin de crota o alguna otra actividad. Pero me gustaría saber qué pensáis vosotros abajo en los comentarios. Así que decidme. Dicho eso, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo o en otro se va a saberlo. Y más te vale ir a ver. Bendiciones. Adiós. Bendiciones.